Muy desagradable en este país, en este momento, que ha causado mucha sensación, no solamente sensación positiva, sino todo lo contrario, mucha desazón, mucha impotencia, mucho dolor, sobre todo a la familia de una menor de nueve años, desaparecida en principio, luego alguien muy cercano a la familia confesó que la había violado y matado. Tras el conocimiento de la violación y asesinato de una niña de nueve años que había sido reportada como desaparecida en el ensanche Isabelita en Santo Domingo, moradores de la zona mostraron indignación, pues el violador y asesino confesó que era una persona allegada a la familia al cual la niña visitaba a menudo. Según declaraciones de quienes conocían a la infante, era conocido en el sector que Starling Francisco Santos, alias El Panadero, de 40 años de edad, quien admitió que violó y mató a la niña Liz María Sánchez había abusado de la menor con anterioridad en varias ocasiones. En este mismo orden, la madre de la fallecida dijo que Santos era un allegado a la familia, que le hacía regalo a la niña y que incluso el domingo pasado, cuando desapareció Liz, la niña de nueve años de edad dijo que iría a la casa del panadero a buscar un celular que éste le había prometido. A sabienda del contexto en que se generó esta tragedia, nos atrevemos a analizar sobre los hombros de cuáles de los involucrados asesinos, padres, vecinos, debe pesar más la culpa de lo acontecido. ¿Cómo podríamos prever situaciones trágicas como esta? Hay un caso donde hay mucha tela por donde cortar, porque realmente no es el típico caso de secuestro y violación, sino es un caso donde aparentemente hubo un descuido mayúsculo de los padres de esta menor. ¿Por qué si se sabía que el tipo le había hecho alguna...? Regalos y cosas. Y claro, ¿por qué tú le regalas a una muchacha que no es ni tu sobrina, ni es tu hija, ni es tu pariente? Bueno, Geryan, vamos a ver. Bueno, realmente uno queda siempre impactado con este tipo de hechos, lamentablemente, porque no hay, porque siempre es reactivo, normalmente casi nunca es preventiva el accionar de la sociedad. Claro, no es la primera vez que ocurre, ocurre a cada rato aquí en este país, básicamente en los sectores más vulnerables. ¿Y sabe qué pasa, Amado? Ayer yo veía la hipocresía de la sociedad, voy a recalcar en eso. Mira, quemando primero el motor que se evidencia. Ah, sí, una bestialidad. Una bestialidad. Y el barrio, que tú ves ahí enardecido, supuestamente exigiendo justicia, es el mismo barrio que veía a la niña caminando por la calle y que no llamaba con Ani. Es el mismo barrio que observaba todo lo que sucede y observa todo lo que sucede con esos niños en los barrios y que no reacciona, porque ya eso es parte incluso hasta de su diario vivir. Para nadie es un secreto que los niños son constantemente abusados, no solamente sexualmente, también son explotados. Pues aquí presenté un video de niños que lo usan sus familiares para pedir en la calle. Eso es abuso. Eso es abuso. Eso es explotación. Eso es poner a un niño a trabajar y explotarlo para beneficio personal. Están ahí en la calle. Y la sociedad los ve y no hace nada. De hecho, yo aquí lo he denunciado. ¿Y dónde están los magistrados, a los cuales merezco mucho respeto, de los fiscales, de niños y niñas adolescentes, que no van a hacer una supervisión de eso? Tírensele a esa gente. Porque es lo mismo. Nosotros vemos las cosas que están sucediendo y nos quedamos callados y no hacemos nada para entonces luego lamentarnos cuando suceden. Es penoso que este tipo de acción suceda, pero yo estoy seguro, yo estoy seguro que esa persona no fue de un día para otro que fue a esa casa y logró esa confianza con la niña. Incluso la niña, la información que se tiene de que iba a la casa del señor a buscar un teléfono que le había ofrecido. Oiga, ¿y cómo es que él logra entablar una conversación con una niña de nueve años? Mírala ahí cómo va sola. Y mirando para atrás, ella sabe como que va algo escondida o para que no la vean. ¿Qué niveles de confianza tenía ese señor con la familia? Eso sería un video de seguridad. Sí, un video de seguridad donde se ve cuando la niña entra para un callejón donde residía el caballero y ahí se ve cuando viene saliendo él ya supuestamente con el cadáver de la niña. Entonces, la sociedad siempre quiere acusar, pero cuando ve y que sabe que tiene que denunciar, que está en la obligación, que está en el deber de denunciar lo que está pasando, las irregularidades, no lo hace. Me impactó mucho esto, pero más me impactó ver en el día de hoy, señores, tenemos que revisarlo todos. Me impactó en el día de hoy ver en un canal nacional, específicamente el Canal 9, el programa Hoy Mismo, ver a Daniel Cántara, periodista, llamando a los presos a que este señor cuando llegue le den lo de él. Y entonces dije, bueno, volvimos, retrocedimos, porque si a través de los medios de comunicación hacemos eso, de mandar a los presos a que le den lo de él a este señor cuando llegue, entonces volvimos a la venganza privada, dejemos los tribunales, cerremos eso, cancelemos todos los jueces, a todo el mundo, y vamos a matarnos uno con otro, entonces, como antes, la venganza privada. Pero por Dios, ciertamente este hombre cometió un delito, ciertamente va a ser juzgado porque ya está preso, y va a ser sometido a la acción de la justicia, pero caramba, de ahí a llegar a la venganza, no creo que tenemos que llegar a tanto. Gracias, Geryan. Vamos a aprovechar el momento para saludar a Francis Rodríguez, que se suma al panel. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, Carolina. Buen día, Francis. Bueno, amables televidentes, yo a Dios las gracias, bien, y pedirle que nos dé inteligencia, porque la verdad es que el botón de pánico hace tiempo que aquí está ponchado, pero la verdad que esto es un caso que debe llamar a la sociedad a orientarnos. Bien. Bien, Carolina. Bien, mire, como dice Amado, aquí hay muchos elementos que debemos de evaluar. La confianza familiar que se le da a terceros e internamente dentro de la propia familia. En la mayoría de casos que vemos violación, que vemos cuando se pasan algunos familiares que le ponen la mano a las niñas, a los niños, casi siempre son personas cercanas o personas íntimamente ligadas a la familia. No creo que este es el momento, como he visto también, en muchas personas acusando y queriendo crucificar a la madre. Ninguna madre quiere que esto le pase a una hija, a un hijo. Hay que ver cómo está esta señora. Y es muy fácil, ya después que está el hecho, juzgar, acabar con una persona, decir que no hizo esto o hizo aquello. Ya el hecho está y es grave, es terrible todo lo que ha pasado. Encima, sumarle ya la culpabilidad a una madre que la vemos desgarrada por lo que aconteció. En la parte que tiene, quiero enfocar la parte que tiene que ver con la comunidad y el comportamiento irracional muchas veces que asumen los comunitarios cuando pasan hechos de esta índole, ver que quemaron el motor, una de las principales evidencias, amado, donde cargaron el cuerpo de la niña, supuestamente, esta prueba la eliminaron. Están quemando, haciendo huelgas en los alrededores, señores. El caso tiene, ayer es que se descubren o empiezan a destapar o a conocer las pistas y ya los comunitarios están exigiendo de manera irracional y bestial, es la palabra, a las autoridades. Creo que es totalmente incorrecto este comportamiento. Sabe que si, por ejemplo, si él cargó la niña en ese saco, si por alguna razón, producto de la muerte, ya sangró, la sangre tiene unos componentes que se mantienen y se pueden determinar aún después de haber limpiado el sitio. Entonces, es probable que si ese motor hubiese estado en perfecto estado, digamos, ¿verdad? En las mismas condiciones que fue utilizado para transportarlo. Debió de ser retenido inmediatamente. Era una evidencia que podría justificar una línea, una historia, una historia fáctica para poder acusarlo a él. Porque yo le voy a decir una cosa. Lo que él dijo ahí delante de la cámara, eso no tiene valor. Absolutamente. Eso de que yo fui culpable, eso no tiene valor. Así que continúe, señorita. Estoy aquí, una conversación con el chamo. Entonces, ante todo esto. Es que cree que está siendo hecha acá ya cuando es en Venezuela. Sí, sí. Tenemos la situación de la confianza familiar. Vamos a comprarle una porque creo que le está haciendo falta. Señores, ustedes saben cuántos meses tenía este señor que se acercó a la familia. Porque el que tiene este pensamiento o este comportamiento busca la forma de ir a llegar, de hacerse cercano. Cuatro meses, según la madre. Cuatro meses en que el padre de la niña le da hasta trabajo para ayudarlo. Ver las condiciones en que vive ese señor y que de alguna forma se tuviera conocimiento de que él estaba regalando cositas, eso debió de ser una voz de alarma inmediatamente. Y no estoy juzgando porque no quiero juzgar. Hay que estar en los zapatos de una madre. Esa señora se está revolcando en el piso del dolor. Pero esto debió de ser una señal de alarma para los familiares. No permitamos que nuestros niños, nuestras niñas tengan este tipo, puedan llegar a que desconocidos o familiares internos, señores. Para esto no hay confianza. Tengan este tipo de cercanía. Hay líneas que hay que dividir, que hay que distanciar con los pequeños en las casas. Estamos hablando de personas indefensas, que no tienen esa capacidad de determinar el bien o el mal, de quien tiene ese deseo maligno hacia su personita. Ante todo esto, decir que ha sido un hecho atroz, que ha consternado a toda la República Dominicana, la comunidad, de hecho el CODOPSI, el Instituto de Psicólogos del país, y el Colegio Dominicano de Psicólogos, gracias Amado, habló de intervenir la zona por el impacto que ellos entienden que puede tener a los comunitarios. Cerrar diciendo... Cerrar diciendo, pero sí ciertamente debe de haber mucho temor y mucha alarma y una situación en los vecinos cercanos, cerrar diciendo que con los hijos, que con las niñas especialmente, no se tiene confianza a nadie. A veces hasta los padres abusan de los niños, aunque suene cruel. Así es. Bueno, Francis. Bueno. Somos una sociedad enferma, en la cual transitamos unos y otros hacia las direcciones que nos depara la vida. Un individuo, él, convertirse en violador y criminal. Son muchas las lecturas que se pueden determinar. Y fíjate algo, yo creo que ni siquiera hay que enunciar o pedir a las cárceles que los reciban, porque de hecho ya los recibieron. Y sabemos cuáles han sido las características de quien como violador llega a la cárcel. Y más de una niña de nueve años. Siempre buscan víctimas inocentes, que no se saben defender. Y este individuo que pudo haber tenido un pasatiempo mejor de buscar una mujer adulta y enamorarla quizás, pero sabemos que su capacidad con lo que hizo no llega a tanto, ni siquiera a procurar tener el favor de una dama para que lo acompañe. No llega a tanto. Lo demostró en su desastrosa acción. Entonces, yo creo que la sociedad sí que tiene, que está impactada. Y tiene que las autoridades buscar una vía de reorientar a la familia, porque lamentablemente muchos de estos matrimonios, el trabajo los divide, o la necesidad los divide. No sé cuál era la circunstancia en que vivía la niña, pero si le dio trabajo el padre... Varios hacinados, sectores... Sí, pero si le dio trabajo el padre al individuo, más o menos, susistían y tenían con qué comer. Y quizás el trabajo era cercano en la casa o en algún lugar lejano. No era en la casa. No era en la casa. Entonces, todas esas características se pueden definir en la ausencia de una dirección a esa niña. Y figúrate tú que ella iba a ese lugar, en el mismo que ese depravado se aprovechó y la asesinó. Pero es peor aún, tener la cachaza de sacarla en un saquito, transportarla como si fuera una mercancía, hasta un lugar donde él se deshizo del cuerpo. Y obra de Dios. Que el arrepentimiento parece que llegó a él, que desnunció y dijo lo que era. Pero decía algo, amado, y tú también, Carolina. La República Dominicana no tiene cultura de preservación en nada. No somos precavidos para nada. Para nada. Cuando Trujillo, lo primero que atinó la turba fue a destruir las bases más esenciales del trujillismo. Y cuando quiso, fue peor, porque intentaron y destrozaron documentos históricos que hoy pudieran ser el sustento para que una historia de esa naturaleza como la que vivió el país no se repita. Pero peor. El vehículo en que se transportó, según ese video, ya luego que tú se lo presentes meses después a un juez destrozado y le digas, ese es tu motor. Dice, no, ese no es mi motor. Ese no es mi motor. Mi motor era de estas características, esto, pa, 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 pa. Y que cualquier evidencia ahí. Y cualquier evidencia. Ya se fue a la porra. Fue cercenada producto de que no tenemos conciencia de conservación. Y eso es grave. Y lo primero que hacemos aquí es que cuando hay un hecho, obviamente que la solidaridad es recoger o ayudar a la víctima. Pero no se percata a nadie de dejar intactas las cosas. Pero hubo una mala actuación policial. Yo creo que sí. Porque se asume que la policía, en el lugar donde, en su casa, la casa de ese señor era una escena del crimen. Sí. Debió preservarse como escena del crimen. Y ese motor, una evidencia. La número uno. Debió haberse llevado. Seguro que estaba afuera. Debió haberse incautado para, qué sé yo, criminalísticamente investigarlo. Entonces, hubo también una mala actuación policial. Uno se pregunta, ¿quién es culpable de lo que pasó? Yo pienso que las familias, los padres de las niñas, son más culpables que cualquiera. Miren, les voy a contar brevemente una historia. Cuando yo tendría ocho años, más o menos, mis papás vivíamos en la calle Salomé Ureña, aquí en San Francisco. Ahí mi papá tenía uno de lo que antes se llamaba un bar, cafetería. Era un sitio donde se bebía trago y también se comía, se bebía un jugo. Era un, y entonces, en el frente había una famosa mueblería. Todos los días, mi hermano o yo subíamos a la segunda planta de ese edificio donde estaba la mueblería a llevarle un jugo al propietario de ese lugar, un jugo de pera victorina, me recuerdo. Y porque ese era su desayuno. Y mi mamá lo primero que me decía, tenga, llévele a don fulano, pero baje de una vez. Pero con ese carácter militar que tenía mi mamá. Y ella se paraba en la puerta del negocio, estamos hablando de frente a frente. Y ella se paraba en la puerta del negocio a esperar que yo subiera el jugo y baja. Si por alguna razón ella entendía que el tiempo era suficiente para esa tarea, a veces venía yo bajando y ella cruzando la calle. Oye, oye cómo era la cosa en el tiempo. O sea, hemos perdido ese nivel de vigilancia y de malicia, digamos, para cuidar a tus hijos, a los que tú tienes que cuidar, a los que tú estás obligado a cuidar. Y no era porque ella le tuviera desconfianza a esa persona. El asunto es que esa era la forma como se estilaba. Es lo mismo que tú llegara a la casa con un dulce, un caramelo. Oye, un caramelo. Tu mamá te preguntaba, ¿y eso? ¿Quién te lo dio? ¿Y por qué te lo dio? ¿Y qué haces tú con él? O que tú llegara con un artefacto a tu casa. No, que tú me lo regaló fulano. Está bien, camine. Agarre la vaina que le dieron. Camine, vamos allí. Y entonces iba a la casa de esa persona y le preguntaba, ¿fue verdad que tú le diste a este muchacho eso? Sí, fui yo que se los regalé. Le digo, ¿y por qué tú? No, no. Pues nada, les lo regalé. Ah, ok, está bien. Era así, un nivel de vida. Pero eso lo hemos perdido. Eso lo hemos perdido muchas veces porque la gente, la gente ha ido perdiendo esa actitud por muchísimas razones. Y una razón también es que hay muchos muchachos pariendo muchachos. Hay muchos muchachos pariendo muchachos. Es decir, hay muchas muchachitas que salen embarazadas y ese muchacho no va a tener la vigilancia necesaria porque la madre no fue vigilada tampoco, pero también no tiene la suficiente madurez para tener un hijo y para saber lo que significa criar un muchacho. Entonces, todo eso se suma en una sociedad que cada día se ha ido distendiendo, ha ido perdiendo. Y como decía, como dice Yerlán, una sociedad del cinismo. Nosotros somos una sociedad de cínico. Lo he dicho yo, lo ha recalcado Yerlán aquí. Y mucha gente entiende. Y la gente que analiza sin pasión el entorno, lo que ocurre, se da cuenta que sí. Toda esa gente sabía del violador porque la información que nosotros tenemos aquí en este programa es eso. Él incluso había, había, sí, había hecho cosas y además hay otras cosas. ¿Por qué este hombre tiene que regalarle un celular a esta muchacha? Y ella se lo dijo a la mamá, según lo que dice esta información. Si eso es cierto, de que ella se lo dijo, entonces la mamá, los padres son los responsables por no vigilarla. Y te voy a decir una cosa, si analizamos todos los casos de violaciones, la mayoría de los casos de violaciones tienen que ver con falta de vigilancia de los padres, con falta de, los padres no le ponen atención a sus hijos. Ella, él parece que la persuadió bien, la enamoró, la, como dicen. La compró con cositas. Sí, eso fue, eso fue persuasión de un individuo con mayor edad, un hombre. Ella lo ve como un tío. Como un tío, como un... Un tío buena gente que le regala cosas. Correcto, porque ella nunca va, ella no tiene esa capacidad todavía a los nueve años y todo. No, no. Entonces, yo creo que de verdad que uno a veces también amado, y por eso no quise emitir, de prejuzgar a la madre o a la familia. Pero ciertamente que hay una debilidad, como había dicho antes, que había que tomar en cuenta si había un trabajo que distanciaba, que tenía que dejar por largo tiempo a esa niña con alguien, y espero que no haya sido con él en el principio, porque debe ser más doloroso para su madre. Señores. El hecho de que ella lo tuvo enfrente, lo tuvo, le dieron todo para que él permaneciera en el lugar y se convirtió en el verdugo de su familia. Señores, mire, los papás de uno antes, ¿tenían el pedigree de toda la gente con la que uno se juntaba? Bueno, de hecho, siempre. Los amigos que te visitaban a tu casa, Lourdes sabía quién era, de dónde venía, quién era su papá, quién era su mamá. Te puedo decir algo. Esa cosa. Y mi mamá me debe estar oyendo. Es una vigilancia extrema. Mira, te puedo decir algo. Y mami me debe estar oyendo, me debe estar viendo. Yo evitaba ya llevar amigos por las tantas preguntas. Es decir, que a veces yo era hasta dejado para no me cuestionar. Y llegar con algo que no me lo habían comprado, eso para mí no existió nunca. Porque era un problema. Es decir, y te voy a decir algo. La crianza nuestra se ha transmitido a nuestros hijos. Porque fíjate algo, yo tenía un control directo de mis hijas, de las hembras. Pero cuando llegó el varón, lo puse mucho más. Entonces, arrancé todo ya un hombrecito. Es decir, 20 años, un hombre. Pero todavía es la hora que nosotros tenemos. Ahora tenemos una mejor relación con él y sus amigos. Vianel y yo conocemos a sus amigos más cercanos. Tenemos los teléfonos, nos hablamos y compartimos. Es decir, que definitivamente la familia, la relación con los hijos, desde pequeño, desde siempre, es del cuidado y encaminarlo a que cosas como esta no se formen individuos tampoco de esa naturaleza. Ausente, con ausencia de todo tipo de principios. Mira, Francis, tú que ya eres un abogado experimentado, sabes que a veces la sociedad juzga de manera anticipada. Yo entiendo que ese señor hay que estudiarlo. Porque como decía Amado, una persona que no fue vigilada en su infancia, tú, por ejemplo, el Estado no puede exigirle que sea una persona correcta. Había que estudiar, por ejemplo, la historia de ese señor que tiene 40 y tantos años. O sea, no está, no es una persona tan mayor. Había que ver qué le pasó a esa persona o qué le ha pasado en su vida, en su niñez, de qué manera se crió. Porque puede ser que tú te crias en un ambiente, tú creces en un ambiente donde tú eres constantemente violado, constantemente violan a todo el mundo en tu entorno y tú creces con una, con esa creencia de que eso es normal. Regularmente el violador ha sido abusado. Sí, normalmente los violadores son, o han sido abusados en alguna etapa de su vida o crecen siendo abusados sexualmente. Entonces, la sociedad... Y habrá cometido anteriormente algún hecho parecido, ¿eh? Porque puede ser la incidencia. Me imagino que ahora se investigará todo esto. Porque, recuérdense ustedes también, por ejemplo, muchísimas de las mujeres que son violadas en gran ocasión por sus padres se quedan calladas. Y lo dicen ya después que son adultas. Porque incluso les da vergüenza. Porque por la razón que sea. Entonces, ¿qué tú puedes esperar de esa mujer que constantemente fue violada por su propio padre? ¿Qué tú puedes esperar a futuro? Muchas de ellas pudieran ser que no sean, que no cometan delitos. Pero, de la gran mayoría, tú tienes que esperar que sí, lamentablemente. Bien, vamos a recibir una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, gracias. Oye, Yayan, tú dices que dijeron que los presos que lo esperaran, pero yo no voy con eso. ¿Cómo? Los presos que esperaran el violador, pero yo no voy con eso. No, no, yo no lo dije. No, él se refirió a un comentario que había hecho alguien en la televisión. Daniel Cántara en Colovisión. Oye, yo no quiero eso. Yo lo que hiciera es que ustedes, como son tres abogados, hicieran, vamos a sacar a que el pueblo lo mate a Pelliquito. Ay, no. Ella no lo quiere, pero... Con una guba. ¿Por qué esa gente así no puede estar vivos? No, doña. Muchísimas... No pueden estar vivos. No, doña, no. Muchas gracias. Es que no podemos volver a la venganza privada. Ya eso lo superamos. Mira, esos elementos que Yerian cita en torno a la historia de vida de este señor, de este ciudadano, hay que investigarlo en el sentido de que estos comportamientos de desviación sexual, de asesinato de ese nivel, no es una persona que posiblemente esté bien del todo en lo que tiene que ver como persona, es posible que sea una persona desequilibrada y que haya tenido una historia de vida en que haya habido abusos de diversas índoles sexuales, maltrato, un núcleo familiar desviado en el sentido de estas familias que no tienen el padre, la madre. O sea, hay que ver qué pasa cuando una persona asume estos tipos de comportamientos. Yo creo que una persona que esté bien de la cabeza del juicio, como decimos popularmente, no comete este tipo de actos. Hay una serie de televisión que se llama Criminal Mind. Sí, yo la veo. Si tú te sientas a verla, tú te darás cuenta cómo actúa la mente de un criminal. Totalmente, sí, veo mucho esos programas. Que no es más que una muestra de aproximadamente lo que sucede en la realidad de la criminología. Así es. Y vemos casos, por ejemplo, este artista Ricky Martin, o sea, cuando él se destapó que es homosexual, eso fue un escándalo. Pero luego vemos la historia que había detrás de su vida. O sea, fue una persona abusada. Y otros casos de personas que yo conozco que tienen desviaciones, que ha habido en su niñez, abuso, abuso de familiares, a veces de padres o de gente cercana. Y un elemento que no hemos mencionado acá, es lo que se da en esos sectores populosos, amado Gergian Francis. No es lo mismo cuando usted vive en un edificio cerrado ahí, que no sale afuera, que no le permiten salir, porque todo el mundo está en su casa. No es lo mismo cuando vivimos en un residencial de urbanización que nadie sale. Ciertamente la vigilancia tal vez no tendría tanto que ver independientemente de donde se viva. Pero hablar de familias que viven puerta con puerta, hablar de esas comunidades donde esos muchachitos andan a más sin poder jugando en los patios, y que el perverso, el malvado, el que tiene problemas psicológicos, solo está acechando y pendiente a que la niña o al niño lo manden al colmado, que venga de la escuela, que la mamá salga a trabajar y que se queda con la abuelita, que no tiene la misma capacidad de vigilancia que un padre, que un tutor. O sea, cierro diciendo, esa sociedad que vive en esos niveles de hacinamiento, de esa educación que se necesita para la formación del niño, y todas esas cosas que hacen un ambiente idóneo para que esos ciudadanos malignos se aprovechen. Hay que tomarlo en cuenta. Así es. Vamos a una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Lidia. Le habla Lidia. Buen día, Miriam. Mire, yo no sé qué tipo de individuo sea ese destrabado, pero le voy a decir algo. Yo como abuela, una nieta mía me dice, voy a buscar un celular que me va a dar fulano. ¿Y usted cree que yo se lo voy a permitir? Los padres tenían conocimiento de que la manioseaba y no hicieron nada. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto. Son, no sé, da pena decirlo, pero los papás y las abuelas son culpables también de lo que pasó. Que pasen buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué no se investigan los casos, por ejemplo, a nivel de la conducta? ¿Y por qué no le informan a la sociedad cuando pasa ese tipo de cosas? Por ejemplo, el caso de Marlon Martínez. ¿Quién ha estudiado a Marlon Martínez? Nadie. Mira, Yalian, te vas a contestar tú mismo. Tu inquietud, porque ciertamente que en el estudio del derecho se retrae todos estos aspectos para poder calificar a un individuo y sobre todo hacer su opción de su acto con el crimen o lo que haya cometido. Tú te has visto, tú has visto la autoridad competente preocuparse en darle seguimiento y tener el prontuario de este hombre estudiado por psicólogo paso a paso mientras está en el proceso. No hemos visto eso. ¿Eso se usa aquí? No, hay muy pocos. Tú sabes quién, las víctimas o quienes están trabajando. A las víctimas sí se les da asistencia. Se les da asistencia. Pero a quien está trabajando el caso, muchas veces son acuciosos, abogados acuciosos, porque también quieren evitar que luego venga de aquel lado la defensa y lo tramiten como si fuera un demente para poder evitar la justicia. El artículo 64 exime de toda responsabilidad a la persona con problemas. Entiendes. Entonces, quien se apega más a trabajarlo sin que en primera fase para que no se invente, muchas veces es el contrario. Sí. Y lo trabaja para identificar lo que ese individuo está sano y con su facultad y que estaba consciente de lo que hizo. Claro, nota, yo cuando yo hablo de estudiar la conducta del criminal, no hablo de eximirle de la pena ni atenuarle la pena. Es para poder entenderlo porque hacen las cosas, porque reaccionaron de esa manera independientemente de que sea condenado a la pena máxima. Pero para poder entenderlo. Estamos totalmente de acuerdo. Una cosa, porque hace tiempo, hace unos días, estamos viendo un post de Jorge de Portobelo, que su madre está recluida en un centro de salud. Jorge de Portobelo. Sí, que era el dueño del restaurante. Ah, ah, ya. Y está pidiendo sangre. Mándale al chat. Cero o positiva para el plasma que haya tenido. Dice aquí, yo estoy leyendo, el donante debe tener 90 días que le dio COVID y 15 días después de haber dado negativo. Tanto que lo ha advertido yo eso. Entonces, si nos pasamos la información, vamos a subirla a la imagen. Entonces, yo lo voy a mandar para que... Están ofreciendo una recompensa de 10 mil pesos, o sea, una colaboración, un regalo de 10 mil pesos. Ellos han llegado a hacer esto. La señora María Australia necesita del apoyo de un donante para que haya tenido COVID y que tenga más de 90 días. Bien. Fueron de lo primero, entonces. Fueron debe ser de los primeros. Ok, vamos a la pregunta del día. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos después de que leamos la pregunta del día. ¿Cuáles medidas considera usted contribuirían a reducir los casos de abuso?